En la pista señores, en la pista, lote numeroso, lote numeroso señores, es el lote número 30, lote número 30, es un lote numeroso, es el camión completo, son 18, 18 machos de ceba, 18 machos para el oficio de la ceba, que pesaron 6,250 kilos, 6,250 pesaron, 3,47 es el promedio, llegaron de Jacopí, ganado que viene viajando señores, viajado, salieron a las 3 de la mañana de Jacopí y están aquí en la subasta señores, de Jacopí, 4,500 es la base, 4,500 es la base por este lote, es el lote número 30 y fue pesado a las 8 y 9 de la mañana, 8 y 9 la hora en que se empezó este lote. Lote número 30, lote número 30. Lote número 30, lote número 30, lote número 30.